Ok, se viene la suma con mi compa Javier Rosa, ¡animo! Andamos al mil por millón, me sigue un viejón, ni en la madrugada Compita no aguanto, le gusto, ahorita ni el sueño, me baja la viada Toca la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Andamos al mil por millón Ok, se viene la suma con mi compa Javier Rosa, ¡animo! ¡Sacuden indian y se agachan, así! 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 Andamos al mil por millón, me sigue un viejón, ni en la madrugada Compita no aguanto, le gusto, ahorita ni el sueño, me baja la viada Toca la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Andamos al mil por millón Toca la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba I miss ainho, dude! C drops a ediyor, si doca el jaun, el sueño, le guste deserving de la maqu pillars Oluca la mano arriba, 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 la mano arriba Inborn, inborn, inborn